Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Gran Bretaña 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el próximo domingo 18 de julio se va a disputar el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2021 Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, será donde ha sido la mayoría de las veces, la mayoría de las versiones del Gran Premio Británico Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. Recordemos que ya se corrió en Gran Bretaña, la Fórmula 1 ya corrió en otros circuitos tales como Donington Park, pero en el Gran Premio Europa, que fue solamente en el año 93 y también en algunos años en el circuito Brandhash. Y bueno, como sabemos, este Gran Premio de Gran Bretaña estrenará un nuevo formato en la Fórmula 1 llamado Las Carreras al Sprint. Y bueno, y además también recordarles que este mismo Gran Premio, como sabemos, este mismo Gran Premio, esta misma pista es, como todos sabemos, la cuna de la Fórmula 1, porque aquí fue donde se inició la primera competencia de la historia de la Fórmula 1. Y bueno, además también quiero decirles, y por último, que voy a apostar por el neerlandés Max Verstappen para que siga su camino para ser el primer holandés en la historia de la Fórmula 1 en ganar un campeonato mundial. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.